Gracias por ver el video Y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Yo cuidaré de ti o al jardinero Porque ser de agua fresca que te riegue No es de ser yo quien te dará una pena No es de ser yo quien el amor te niegue Quiero que seas feliz mientras yo viva Y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Que no me quieras que no me comprendas De eso la culpa es solo de mi suerte Yo que te quiero tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho hasta la muerte Ángel de luz De aromas y de nieve Manchó tus labios Con adores y ambrosías Tus pupilas Románticas auroras En oriente Serán Serán el algodía Dentro tu pecho guardas Conciertos De notas Perfumes De nardos De flores De albor Mi pecho es un sepulcro De rosas Marchitas Anima Anima esas flores Con besos De amor Reina delirio En tus rizadas prensas Mi do de rosas No duermen las camellas Reina delirio Deja que poseen Mil glaciales labios Que están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no besan Son fetas Los muertos Son himnos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos Que no aman Son noches Polares Sarcófago Triste Lo alberga El dolor El dolor El dolor El dolor Aunque mi vida esté de sombra llena No necesito amar y no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda su opresión es un olvido Desdeñosa, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llegar hasta que muera Todo el odio mordas que me acompaña Desdeñoso, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Todo el odio mordas que me acompaña No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llegar hasta que muera Todo el odio mordas que me acompaña Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene En esta vida Para ser bonita Diecisiete años Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en su mirada Siento inmensa pena en mi pobre alma Es porque te ausentas de mi lado Ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te he esperado Bien estás a sufrir algo en la vida Pero no por eso has de enfermarme Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más, no puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera poderte besar Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Tus ojos de lucero mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena acariciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera poderte besar Gracias por ver la pantalla Tu peor como para ver mi Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contemplar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar, y luego hasta que muera poderte besar. Quisiera yo a tu lado estar, tu frente con la mía juntar, tus ojos de lucero mirar, tu bello cuerpo de ángel contemplar, tus manos de azucena acariciar, tus labios virginales besar, y luego hasta que muera poderte besar. Nocturno, deshelaje deslumbrante, Mi encanto, rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago yo el destino, dividió nuestro camino, angustiado para siempre te perdí, fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó, el malvalioso joyer, que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinente. Ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi ser. ¡Gracias! ¡Gracias!